Peri Aguiló es ingeniero superior industrial, especialidad de electricidad en la Universidad Politécnica de Cataluña, completando sus estudios superiores en dirección y administración de empresas. En 2003 inicia su etapa profesional en el ámbito de las aguas residuales, incorporándose a la empresa metropolitana de saneamiento del área metropolitana de Barcelona, para la implementación de desarrollar tareas en Aeas. Como coordinador del grupo de operación, tecnologías y eficiencia energética, y profesor en curso de operaciones en EDARS, en SEDEX. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a la organización la oportunidad de explicar lo que ya la mayoría de gente en esta sala ya conoce un poco, en mayor o menor medida, porque nos ha tocado a todos trabajar con este entorno fiscal y de incentivación de las renovables que tenemos en los últimos años. A mí me han aconsejado ahora, porque como es la primera ponencia después de comer, es un momento duro, pues que dijera que tenía la solución para no pagar impuestos, pero no puedo engañaros, no la tengo. Si la tuviera, pues me daría una asesoría y desde luego no estaría aquí. Lo que sí que os puedo decir es que la ponencia no acaba mal del todo. Es decir, a pesar de todo el marco, pues ya veremos que tampoco es una tragedia o aún no es una tragedia. Bueno, pues lo he dicho. La ponencia la estructuraremos en qué queremos. Yo creo que es importante saber lo que queremos para ir andando pasos hacia eso que queremos. Es importante recalcar dónde estamos y que todo el mundo tenga una foto clara. Bueno, se han hecho preguntas en la primera parte del gole, que muestra que a día de hoy aún no tenemos claro, dada la complejidad del entorno legal donde nos estamos moviendo, dónde estamos. Pues bueno, es importante dar una foto de eso, dónde estamos. Y después, ¿hacia dónde vamos? Si aquí es donde yo no tengo la bola de cristal, tengo quizá la misma información que mucho que vosotros. Y entonces, pues bueno, puedes creer o realizarte una prognosis de hacia dónde vamos a ir. Pero ya os adelanto que no es la fórmula de ahorrarse el impuesto ni tengo la bola de cristal. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es lo que queremos? Pues nosotros lo que queremos, no sorprendo a nadie, si os digo que lo que queremos es una explotación robusta de nuestros sistemas de saneamiento y introducir un concepto que ya ha salido en varias ponencias, que es una explotación sostenible. Sostenible, desarrollo sostenible, economía circular, son parámetros que ahora mismo pues están en boca de todos, como ya se han dicho en varias ponencias. Y al final, para que una explotación sea sostenible, nos tenemos que fijar en tres vectores. El vector social, o sea, cualquier actividad que nosotros tengamos, que hagamos, tiene que redundar en un beneficio para la sociedad, para todos los que estamos, para todos los que somos partes de esa sociedad. Un beneficio medioambiental, a unos años ha, se decía que el principal cliente de las instalaciones de saneamiento era el medioambiente, eran los ríos, era el mar, eran las playas. Desde luego tenemos que tener un impacto medioambiental y es un impacto en positivo medioambientalmente, aunque ha habido alguna normativa que nos ha intentado incluso encabir dentro de actividades contaminantes como depuradoras. Bueno, tengamos claro que el impacto que hacemos en el medioambiente, tengamos todos muy claro que es un impacto positivo, por lo tanto, buscamos un beneficio medioambiental. Y la otra pata, que no por más antipática es menos importante, que es la sostenibilidad económica. Al final, la gestión de un sistema de saneamiento tiene que ser económicamente sostenible, porque si no lo es, al final está abocado a caer en la imposibilidad de realizar el servicio. Y eso es lo que no podemos permitir. Y esto que es lo que nosotros, como operadores de sistemas de saneamiento, queremos, resulta que coincide, afortunadamente, con los que desde arriba nos están tutelando, que a nuestro nivel sería la Comunidad Económica Europea, y nos está diciendo, oiga, al respecto, y ya me centro en el tema energético, pues nosotros ya en el año 2008 salió el primer plan europeo de eficiencia energética, el plan 20-20-20, que todo el mundo ya conoce, donde ya se nos marcaron unos objetivos, un 20% de energías renovables, un 20% de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, y un 20% de disminución de consumo energético. Y esto se ha estado trabajando, se está trabajando y se están llegando a los objetivos cumplidos, y ahora queremos ser más exigentes, y sale la nueva propuesta de directiva europea, que algunos de vosotros ya habréis tenido oportunidad de ver, donde se incrementa ese objetivo, ese logro deseado, hasta un 27% de energías renovables en el año 2030. Y se introduce un apartado que es importante, que es el Cost Effective Way. O sea, lo que se introduce es que, oiga, lo que haga tiene que tener un coste, un coste que sea sostenible, un coste que usted tiene que reflejar, y un coste que el sistema que lo envuelva tiene que hacerlo sostenible. Y esto es un concepto muy importante que se define en esta nueva normativa. Y ya poco a poco voy centrándome en esta foto actual que quiero haceros, en el tema energético, y centrarnos en qué distribución de costes de explotación tenemos una depuradora. Al final, los costes de explotación de una depuradora, de una estación depuradora de aguas residuales, aquí tenéis un quesito con un sistema sin recuperación de energía eléctrica, sin generación de energía eléctrica, donde, y ya se ha dicho en otras ponencias, tenemos un concepto de energía del orden del 40%, seguido del de personal y mantenimiento. Estoy de acuerdo con el doctor Fernando, con el doctor Polanco, que en algunas explotaciones el vector más importante puede ser la gestión de residuos, dependiendo de si el fango es apto para agricultura o es para la vertedera. Esto puede cambiar la distribución del quesito, pero en cualquier caso, un 40% es energía. Mientras que si nos vamos a la misma tipología de depuradoras, dando servicio a las mismas cantidades de habitantes equivalentes, y hacemos una recuperación de la energía, esta distribución de costes puede abatirse del orden de la mitad. O sea, podemos bajar del casi el 40% al orden del 21%. Y esto es coste de explotación, esto es coste monetario, esto cuenta resultados de la explotación. Pero es que hay otro coste que cada vez, y dentro del vector de la sostenibilidad, te está tomando mayor proceso, que es nuestro impacto medioambiental, este beneficio medioambiental que nosotros, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo cuantificamos? Y aquí es uno de los métodos, es la huella de carbono, que es un método muy ampliamente identificado, donde nos podemos encontrar sorpresas, como dependiendo de los alcances, el alcance uno sería el transporte interno, el proceso, los combustibles que tú gastas, el alcance dos, estrictamente el consumo de la energía eléctrica de la planta, y el alcance tres, pues el tema de los reactivos, los residuos, pues podemos vernos en quesitos como este, que en una depuradora el 80% de su huella de carbono es la energía eléctrica. Sí que es bien cierto, y me diréis, que esta huella de carbono va afectada por el mix de producción del kilovatio que tú compras fuera, y eso es una cosa que nosotros aún no tenemos capacidad, pero sí que es cierto que, bueno, es una foto que salta a la vista. Mientras que si tú tienes recuperación de energía, pues bueno, puedes abatir hasta la mitad la huella de carbono de la planta. Por lo tanto, aquí os quiero mostrar los costes de explotación monetarios y los costes de explotación medioambientales, objetivándolos. Y ya en cuanto a los costes de explotación monetarios, al final nosotros en la depuradora, aunque estamos persiguiendo la sostenibilidad y a través de la codigestión, que es lo que nos ocupa en estas jornadas, sí que hay instalaciones que están ya en el 90%, como se nos comentaba, de autosuficiente energética, o sea que eres capaz de generar casi la totalidad de la energía que necesitas, sí que es cierto que aún necesitamos comprar energía del exterior. Y aquí estamos sujetos a la fluctuación de un mercado que durante el último mes todos hemos vivido, era tema de conversación en cualquier diario, era tema de portada en los boletines informativos de la radio, salía en todos los telediarios, que era lo que ha pasado con el coste del kilovatio eléctrico, era una conversación de supermercado o de barra de café. Lo que sí que han logrado es que ahora cualquier ciudadano pines sobre el coste del mercado eléctrico. Bueno, aquí veis las fluctuaciones, os pongo para que veáis, pues bueno, aquí corté a 72 euros megavatios, sabéis que bueno, en prensa llegamos a 100 euros el megavatio en el pool, por lo tanto continúo subiendo. En la parte inferior de la pantalla veis la evolución en este año 2016, es decir, a pesar de esa volatilidad, de esa variabilidad de ese precio del mercado, sí que hay una tendencia clara alcista del precio del mercado, no a los 100 euros megavatios, o sea, el precio de futuro de mercado está alrededor de los 43 euros megavatio, pero sí que durante este año pasado, hasta claro que ha sido una tendencia alcista y de hecho el ministro de Energía en las últimas declaraciones nos comentaba que nos tendremos que ir acostumbrando a precios del megavatio más elevados, o sea, cuidado que ojo que vienen curvas, ¿no? Pero esto es el mercado, que nos pueden vender que el mercado pues es por el tipo de tecnología última que pone en el mercado, es el que fija el precio, porque no llueve, etcétera. Pero al final hay una serie de costes que son los costes regulados, que son los costes que el Ministerio, en este caso de España, está ayudando a incrementar en el kilovatio, que son los que veis en la otra gráfica, en la gráfica de barras. Y estos objetivamente han subido del orden de un 70% desde el año 2009. Han subido un 70%, es decir, aquí nos juntamos la tormenta perfecta, ¿no? El precio del mercado por las vicisitudes típicas del mercado está en el alza y por otro lado los componentes regulados también están en el alza, por lo tanto el precio del kilovatio pues va al alza, por lo tanto es un recurso de la energía cada vez más escaso y más caro, y eso es una cosa pues que es una realidad. Esta realidad, ¿cómo nos sitúa en Europa? Bueno, pues como en la parte izquierda de la pantalla podéis ver lo que nos sitúa en el mercado eléctrico, esto es coste final, o sea, esto no es coste pool, no serían esos 43 o esos 50 euros megavatio, aquí estamos hablando de 105 euros megavatio, que es coste final en casa de un consumidor industrial, en España. Bueno, vemos que estamos en la parte de arriba de la tabla, o sea, somos de los países más caros en Europa. Y al lado os he puesto, para que lo referenciéis a nuestro apreciado biogás, al final el coste por kilovatio de gas natural, pero al final cuando tú pagas, pagas kilovatio, y el kilovatio de nuestro biogás es tan kilovatio como el kilovatio del gas natural. Bueno, pues aquí estamos en la mitad de la tabla, o sea, también tenemos una potencial sustitución atractiva económicamente, porque bueno, el gas natural no es barato en España tampoco. ¿Y nuestro gas natural cuál es? Pues bueno, es nuestro biogás, que ya lo conocemos, aquí os pongo la escala de poder calorífico, donde, bueno, el gas natural, pues estaría al 100% de metano, y nuestro biogás, pues alrededor de un 60% de metano, nuestro biogás de lodo de depuradora. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da unos kilovatios, un potencial de sustitución, para utilizarlo en lo que nos ocupa en esta ponencia, que es lo más directo, es lo de costes de inversión más baratos, que era la generación de energía eléctrica, pues con un motor de cogeneración en la planta, con unas turbinas, pero también nos da para una sustitución de energía térmica, aquí os pinto unas calderas, estas calderas pueden dar perfectamente el servicio dentro de la planta, pero ¿por qué no? Fuera de la planta, pues a un cliente de frío-calor que tengamos fuera de nuestras instalaciones. O el tema de purificación y hacerlo, utilizarlo para una flota de coches o para inyectarlo en la red. Esto no vamos a hablar, es una solución que se está empezando a andar, pero los costes de inversión de cara a la purificación de este gas para inyectarlo en la red, pues sabéis que a partir es una exponencial y no empieza a bajar la exponencial hasta del orden de una producción de unos 750.000 metros cúbicos normales de biogás al día. Si no, no te da, no te da los costes de explotación. Pero bueno, se está avanzando en ese sentido. Y aquí ya entramos en la foto real del marco legal, que es donde no os voy a decir nada que no sepáis ya, pero os quiero dar un flash, un flash que es donde estábamos, donde estábamos con el Real Decreto 661 del 2007, donde se primaba el uso de biogás como energía renovable, donde se premiaba la eficiencia de las instalaciones, donde había unas bonificaciones por compensación de reactiva, que de hecho estábamos haciendo un servicio a las distribuidoras compensando reactiva con grandes centrales de cogeneración, compensábamos las reactivas de la red y había diversos escalones y tú tenías una retribución donde se premiaba, donde se incentivaba. Y estaba nuestro precio, podías elegir entre ir al mercado más unas primas establecidas, más estos complementos de eficiencia reactiva, o bien unas tarifas que tú, bueno, pues si eras un cliente conservador, pues decías, mira, yo una tarifa, es que esa tarifa va a estar siempre por encima del precio del mercado y me va a garantizar el retorno de mi inversión. Esto es lo que estaba. ¿Qué pasó? Bueno, pues de forma gráficamente, pues a partir del año 2012 empieza una batalla legal, una batalla legal, no, una serie de reales decretos ley que empiezan a tirar por el suelo. Primero, no tiran por el suelo el régimen retributivo específico, pero lo empiezan a cargar, a penalizar fiscalmente, como es la ley 15-2012. Aquí os apunto la 28-2014, porque tiene su gracia, aunque fue dos años después, que es la que introdujo el hecho de que, oiga, usted también me va a pagar el impuesto especial de la energía sobre la que usted produce, ya que estamos. Me hace especial gracia, aunque no aplica a las cogeneraciones que están apuntadas en el registro específico, o sea, no aplica a las cogeneraciones que ya vendían, pero bueno, sí que aplica después al autoconsumo, por lo tanto, me hace especial gracia la ironía. Y también en el 2012 empiezan a tirar abajo, pues bueno, si tú no estabas dado como instalación, ya no te puedes dar de alta como instalación, de momento bloqueo el registro específico y toda la retribución pues se la cargan con el paquete que se veáis del Real Decreto Ley del 9 de 2013, el 2 de 2013, el 4 de 2013 es el final y el 24 de 2013, que ahora pasamos a explicar pues los puntos, los highlights de cada uno de ellos para que lo tengáis claro. Entonces, antes de todo esto, esta no os la he querido poner en la anterior, aunque sí que afecta, lo que pasa es que afectaba a un colectivo que eran las instalaciones, las grandes instalaciones de secado térmico que funcionaban con cogeneración. Esta cogeneración podía funcionar con gas natural o con biogas, pero si tenían una potencia instalada mayor de 35 megavatios no se incluyeron dentro del comercio de derechos de emisión. Por lo tanto, era un coste añadido que yo no voy a entrar si nos lo merecemos o no nos lo merecemos al final, pero bueno, también encarecían, te hacían comprar toneladas de CO2 equivalente y por lo tanto, ahí también tenías una carga a tu cuenta de explotación. Aquí sí que empezamos ya, pues el primero que nos entra en el 2011, que esto ya estaba, era sobre la producción que tú vertías a la red, pues nos cargaban un peaje de 0,5 euros megavatio, esto se ha quedado, era el menor de los males, aquí nadie se quejó, estábamos, era el menor de los males, no pasaba nada, teníamos el Real Decreto 661-2007, por lo tanto, el margen nos daba suficiente como para seguir cogenerando sin ningún problema. En el Decreto Ley del 1 de 2012, aquí se suprimen los valores de tarifa regulada, complemento reactivo y complemento de eficiencia, pero no para los que ya están funcionando, sino para los que no estaban anotados en el registro, o sea, para los que no estaban en cola de espera para darse de alta como instalación, esto es el primer paso para congelar, pero los que estábamos funcionando aún no nos tocaban las condiciones de funcionamiento. Después aparece el 15-2012, que es de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y este es del primero que apareció y de los más gravosos, ¿por qué? porque es que es el que nos graba sobre el 7% de todo el montante económico que tú viertas a la red, o sea, este no está grabando los kilovatios, sino que está grabando los euros que tú recibes a la red, a razón de un 7%, y empezó a grabar en primera instancia porque afectaba a la ley especial de hidrocarburos los kilovatios de gas natural que tú utilizabas, aplicándoles el 0,65 en julio y tocó un apartado de la ley especial de impuestos especiales que en principio dejaba a dudas si el biogás estaba afectado o no por esta tasa impositiva y esto estuvo en este limbo, estuvo en este limbo hasta que en el año aquí eso pongo 2015 porque es cuando ha estado más generalizado, pero empiezan a haber inspecciones de la agencia tributaria y levantar actas porque faltaba hacer el saldo de impuesto de este 0,65 euros y a julio contra el biogás en principio iban buscando todo el biogás producido por la planta independientemente de su uso. Después de una serie de consultas vinculantes por varios explotadores y varias administraciones al final las agencias las delegaciones empezaron a emitir respuestas diciendo que el impuesto aplicaba sobre el total de biogás pero el que iba a antorcha estaba exento y el que iba a utilización interna de la propia planta en generación de calor tenía tipo impositivo 0. O sea, ellos siguen en sus 13 de que el biogás es gravoso o sea, que es una base imponible de este impuesto pero te fijan un exento para la antorcha y un tipo impositivo 0 para lo que va a calor. Pero todo lo que vaya a electricidad es 0.65 Entonces tú le dices bueno, pero entonces el biogás que yo le pongo a un motor que produzco la energía eléctrica pero también estoy aprovechando el calor de alta para calentar los motores pues aplícame el 0.15 que es el tipo reducido para instalaciones de aprovechamiento industriales de calor. Pero entonces te dicen que la depuradora no es una industria es decir, que para lo que le interesa sí que somos una industria que es para la base imponible de impuesto pero cuando dices oye, aplícame igual que al industrial que hace tintes y que tiene una calderita y que está utilizando gas natural para la caldera aplícame esa reducción. No, usted no es una industria usted ya está dando un servicio. Entonces tenemos esa dualidad que lamentablemente ahí está y seguimos luchando con cartas y alegaciones y recursos pero ahí está de momento el impuesto hay que pagarlo ya os digo que no tenía la solución para el impuesto. Bueno, en el decreto ley del 1 de febrero se revisan las tarifas se suprime el mercado o sea, le dicen si usted quiere conseguir al mercado más prima la prima se le va a cero y usted pasa tarifas salvo que usted me diga que quiere continuar en mercado se lo voy a mantener así. Después viene el Real Decreto 9-2013 donde se suprime la eficiencia se suprime el complemento de reactiva y se derroba completamente el 661 a partir de aquí empiezan a salir incrementos de los peajes de acceso a transporte a redes cambia para premiar entre comillas la eficiencia o sea, transmutan conceptos de peaje que estaban en el término variable de la energía al término de potencia de forma que aunque tú reduzcas tu consumo energético te han pasado todos los peajes al término de potencia por lo tanto sigues pagando todo eso para incentivar la eficiencia el 24-2013 os lo pongo porque empieza a aparecer empieza a aparecer que los que vamos a tener autoconsumo vamos a tener que contribuir a todos los costes del sistema y empieza a aparecer el registro de autoconsumo el 4-1-3 finalmente aparece que es el que regula toda la nueva retribución de energías renovables y lo que es curioso es que el 4-1-3 se aplica desde el 9-2013 es verdad o sea, que es un real decreto retroactivo hasta julio de 2013 de forma que tenemos que empezar a pagar impuestos no desde que entra en vigor este 4-1-3 sino que desde julio de 9-2013 esto provoca unos problemas de tesorería pues importantes que todos conocéis van saliendo las órdenes uy, me he saltado uno perdón en el 4-1-3 se identifica en el nuevo esquema retributivo se identifican dos mil y pico tipos de instalaciones donde se te dice que hay una retribución para la inversión dirigida a pagarte la inversión de la planta y una retribución de la operación dirigida a complementar aquellos ingresos que tú no puedes obtener del mercado porque vas al mercado pero garantizándote solo una rentabilidad del 7,5% que es la del bono anual a 10 años bueno a partir de aquí en sucesivas órdenes te van saliendo estos parámetros retributivos para cada una de las instalaciones o sea para cada instalación te tienes que calcular tu escandallo de costes e ingresos y aquí queda el tema retributivo y a continuación viene en el 2015 el autoconsumo que en el autoconsumo pues es decir bueno usted está consumiendo nos definen dos tipos de autoconsumidor el de tipo 1 y el de tipo 2 el de tipo 2 seríamos nosotros porque son potencias de superiores a 100 kilovatios que además queremos que si en algún momento tenemos vertido a la red del kilovatio queremos ingresar ese dinero nosotros seríamos del tipo 2 pero bueno nos empiezan a decir que tenemos que pagar por la energía que vendemos a la red que no por la energía que nosotros autoconsumimos y además tenemos que pagar por la potencia instalada de nuestra potencia de autogeneración esto no aplica a instalaciones que estén completamente aisladas o sea a un grupo de emergencia no aplica o a o a una cogeneración que tengamos a una a un equipo de generación que tengamos en un bombe aislado tampoco aplica o sea todo lo que está fuera de la red no aplica muy rápidamente aquí el efecto sobre los precios cuando la normativa veis que se desploman los precios tanto en tarifa como en mercado y lo que os quiero enseñar aquí son escenarios para no acabar mal o sea vamos a ver a pesar de todo esto si nosotros hacemos una foto de una cogeneración con biogás según el real decreto con 413 vemos en un motor tipo una producción de mil kilovatios os he puesto el precio de pul de 43 que es el futuro o sea no os pongo un precio de pul de 73 ni de 100 que por supuesto saben los números mejor pero con un precio de pul de 43 ya vemos que nosotros el coste de producción del kilovatio sale a 3 céntimos de euros a 32 megavatios por lo tanto tenemos un margen de 38 megavatios respecto de ingreso 38 euros por megavatio en una instalación uy aquí donde tenemos mix biogás gas natural con este precio de pul y aplicando todos los impuestos que podéis ver en el fondo de pantalla o sea los peajes el impuesto sobre la venta el impuesto sobre el hidrocarburo al biogás el impuesto sobre el hidrocarburo al gas natural los derechos de emisión el mantenimiento del motor y el coste de compra de la propia materia prima veis que tenemos un coste de producción del kilovatio de 7,2 céntimos de euros 72 euros megavatio esto ya es un coste que sale más a cuenta comprarlo que no generarlo por lo tanto tienes un margen muy pequeño de un euro y esto con 43 euros megavatio de pul si el pul sube está claro que el margen aumenta y en el autoconsume ¿qué pasa? pues mira en el autoconsumo con biogás con los peajes que están aprobados por el Real Decreto 902 900 2015 y las posteriores instrucciones pues bueno tenemos un precio de generación de 3,9 39 euros megavatio por lo tanto frente a un precio de compra final de 60 y pico 60 euros megavatio que es el que nos podemos mover tienes un margen de operación bueno por lo tanto aún es rentable gráficamente ¿qué vemos? que con la R o con la retribución de la operación que nos complementa el Real Decreto 4.1.3 venta con biogás tienes tanto un margen positivo o sea tus ingresos son mayores que los costes y un precio de producción del kilovatio atractivo con mix de gas natural y biogás está claro que tienes un precio del kilovatio de 70 euros megavatio por lo tanto tienes un margen tendiente a cero o sea que al final mueves dinero pero no ganas nada y en autoconsumo tienes claramente un precio que está bien delante del precio del pulpo por lo tanto tienes un margen positivo si le quito la retribución para la operación o sea en el 4.1.3 se definen unas horas máximas de utilización del motor tras las cuales al sobrepasarlas dejas de percibir la retribución por la operación o sea no te obligan a parar pero sí que te cortan la retribución por la operación los márgenes caen siguen siendo positivos en el caso de que solo utilices biogás en el caso de gas natural está claro que el margen es negativo por lo tanto vas perdiendo dinero esto explica muchas instalaciones por no decir la mayoría con gas natural e híbridas están paradas o solo funcionan cuando el pulo es alto y hacia donde vamos bueno pues hacia donde vamos yo creo que no es ningún secreto desde luego estamos en el punto de mira de la comunidad económica europea de la UE por el tema de la política energética en España o sea la UE está banderando la multidistribución la generación distribuida para reducir costos para aumentar eficiencia y nosotros vamos en contra la UE va banderando que sea el regulador del mercado eléctrico el amo de los peajes de acceso a redes de los peajes por capacidad de todo esto mientras que aquí es el ministerio de turismo energía y agenda y agenda digital el que lo tiene entonces todo esto va hacia que tiene que modificarse no podemos ir a contracorriente la directiva europea que sea de nueva de energía renovable escalifica el biogás como una energía renovable de nuevo por lo tanto va dando pasos en este sentido internamente hace dos días el 25 de enero se presentó lo que sería la propuesta de ley para derrogar el Real Decreto o modificar en gran medida el Real Decreto de Autoconsumo potenciando también la energía distribuida y reduciendo o eliminando el impuesto al sol que se llama que son todos estos peajes de respaldo que os he comentado conclusiones y ya acabo las instalaciones de generación que exclusivamente utilizan gas natural tienen márgenes negativos por lo tanto están la mayoría paradas con los precios actuales de pool no se justifica salvo repuntes como estos que hemos vivido últimamente de pool las instalaciones con biogás son viables económicamente son viables económicamente a pesar de este marco agresivo legal que tenemos lo que sí que es cierto es que en la parte de autoconsumo en el 900-2015 que no tienes una ayuda a la inversión con ese margen que te queda de 30 euros megavatio tienes que mirar de compensar la inversión que has hecho por lo tanto tienes que hacer tus números pero tienes un margen positivo que nadie lo dude de eso ha habido una eficiencia de los jefes de planta en el sentido de que ahora conocen mucho más el mercado eléctrico y cuando se les acaba la REO pues paran paran el motor tenemos muchos motores parados porque han llegado al máximo de la retribución para la operación y oye pues no sale a cuenta y tenemos lamentablemente antorchas encendidas por culpa de un criterio exclusivamente de las tres patas de la sostenibilidad únicamente por el criterio económico y abandonamos los otros dos criterios las fluctuaciones del pool condicionan totalmente el funcionamiento de las cogeneraciones de las depuradoras esto es así o sea uno está mirando el precio del pool para ver cuando arrancas y cuando paras los motores la incertidumbre legal actual pues es una barrera porque es que además en la nueva directiva europea se dice que el sistema retributivo cost effective tiene que ser fiable confiable y robusto y no retroactivo que es lo que ha pasado aquí que es que se aplicó un sistema retroactivo hasta el 2013 cuando entró en vigor el 2014 Europa está en la línea de devolver a la CNMC o cualquier otro nombre que le pongan al regulador del mercado ahora sabéis que Estados Unidos la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia pues devolverle a este poder regulador la competencia sobre peajes y tasas en tarifa regulada y el cambio normativo de la comunidad económica europea pues favorece pues la generación distribuida para aumentar la eficiencia de todo el sistema y muchas gracias por su atención salta ¡Gracias!